Ahora, es bueno aclarar una cosa antes de ir con lo siguiente. Más allá de si están en acuerdo o en desacuerdo con la eventual acusación constitucional, lo cierto es que se anunció antes de que la Fiscalía dijera que iba a... Bueno, no lo ha dicho todavía, además es un adelanto de la tercera. Antes de que se conociera aquello, la posibilidad de que la Fiscalía volviera a investigar el tema. Antes de eso se anunció la acusación constitucional. Punto para ser fiel a los hechos más allá de si alguien está de acuerdo o en desacuerdo con dicha acusación. Bueno, y vamos a temas de la política porque la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, anunció que apoyará la campaña presidencial de Gabriel Boric, a pesar de que su colectivo, el PS, respalda oficialmente a Yasma Proboste después de las primeras que hicieron. Bueno, para conversar de este y otros temas, vamos a tomar contacto con la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Mónica? A ver, lo primero que no está de más en estos días preguntarle, ¿quién es su candidato o candidata presidencial? Yasma Proboste. ¿Y por qué? ¿Por qué sigue siendo Yasma Proboste su candidata presidencial? ¿Cuáles son las razones que la llevan a usted a apoyar a Yasma Proboste? Bueno, de partida hay un compromiso y nunca está de más cumplirlos. Yo fui una de las que insistí muchísimo en la consulta, me parecía indispensable que hubiese una votación más masiva, o no, por lo menos en cuatro paredes por siete presidentes de partido. No fue todo lo que hemos querido, pero por lo menos 150.000 personas no es lo mismo que siete presidentes de partido encerrados. Así que eso de partida insistimos mucho. Y cuando uno hace ese compromiso, por supuesto, después lo cumple. Pero no es solo eso. Yo creo que Yasma Proboste encaja perfectamente bien. El proyecto que pretendemos, que además es muy similar a lo que planteó también en su momento Paula Narváez como programa, son muy similares incluso en algunos aspectos, incluso con Boric, que son en el fondo transformaciones importantes sociales. Pero creo que Yasma encarna perfectamente bien ese proyecto en una amplia coalición que representa al centro izquierda, que yo creo que es fundamental si se le quiere dar la gobernabilidad a este país, porque se necesita amplias mayorías y eso tiene sentido si uno realmente va a aplicar un programa y sobre todo quiere hacer esa transformación. Y aparte de eso, la trayectoria personal de Yasma es absolutamente, digamos, meritoria como para poder encabezar este proyecto. Un par de preguntas para que usted me las aclare. ¿El programa de Yasma Proboste se parece más al de Paula Narváez que el de Gabriel Boric a su juicio o no? Yo creo que tienen bastantes similitudes en uno y otro. Yo creo que ambos van a cosas muy esenciales y creo que es muy importante. Entonces, su inclinación no es porque el programa de Yasma Proboste sea más parecido al de Yasma, al de Paula Narváez, sino porque hay un compromiso en las primarias y también por la persona de la candidata. Por las tres cosas, Mónica, como le dije. Primero, hay muchas similitudes con ambos programas y son que apuntan a las transformaciones sociales que se necesitan. Aparte de eso, creo que la trayectoria de Yasma y su condición de líder amerita perfectamente, digamos, como para encabezar este desafío. Y lo tercero, por supuesto, lo que yo siento es que hay un compromiso institucional del partido y lo vamos a cumplir. Ya, programa, persona y compromiso, además, previo, son sus razones. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que Yasma Proboste sería una mejor presidenta para Chile? ¿Qué es lo que sería Gabriel Boric? Mire, yo creo que los dos tienen buenas condiciones y los han demostrado o los están demostrando. Lo interesante acá, y voy a decir sincera, cualquiera de los dos que resulte presidente o presidenta va a necesitar esta coalición amplia, va a necesitar una mayoría, va a necesitar entonces un apoyo de centro izquierda, porque si no, usted no puede llevar a cabo ese gobierno ni pretender la gobernabilidad que justamente requiere el país y la cohesión que se necesita. Y por lo tanto, en ese sentido, tanto Boric como Yasma Proboste, para poder, si son uno u otro elegido, yo espero que sea Yasma, que era de los dos que salga elegido, va a necesitar, va a necesitar de ese apoyo de la centro izquierda. Es tan simple como eso, si no, es imposible. ¿Y usted cree que los dos están igualmente capacitados para ser presidenta o presidente? Sí, no veo en ese sentido ninguna razón. Yasma, su condición de mujer y su amplia trayectoria en servicios públicos, intendente, gobernadora, ministra, senadora, diputada, en fin. Obviamente que tiene una experiencia equilatada perfectamente bien. Y Boric es una persona que tiene menos experiencia en ese sentido, pero tiene todas las condiciones. Y además, es importante que los presidentes se sepan rodear también de buenos consejeros, de buenos programas, de buenos técnicos, en fin, y partidos amplios mayoritarios que los apoyen. ¿Cree que le faltan buenos consejeros y partidos más amplios a Gabriel Boric? O sea, hasta ahora lo que él tiene es el Frente Amplio, por supuesto, y el Partido Comunista. Pero, le repito, Mónica, si es de verdad, llegar a resultar, ser elegido, por supuesto, que va a requerir del apoyo de socialistas y de otros. Es impensable que se pueda aplicar un programa si no tiene ese apoyo mayoritario, claramente. Y en ese sentido, ¿usted no tendría problemas en una segunda vuelta en votar por Gabriel Boric, entiendo? Ah, bueno, dependerá de qué pasa. Mi candidata es Jana Proboste y yo espero que Jana Proboste pase a la segunda vuelta. Ah, no, es que estoy pensando, en una segunda vuelta frente a Gabriel Boric como candidato, y por otro lado, Sebastián Sitchell o bien José Antonio Kast, ¿usted no tendría problemas por votar por Gabriel Boric? Ningún problema. Ningún problema. Cualquier alternativa, en este caso, pues bienvenida a una alternativa, así como Gabriel Boric, por supuesto, porque no quiero, efectivamente, ni que Kast ni Sitchell realmente ganen, porque creo que ni uno ni el otro nos van a dar la respuesta de las transformaciones de que este país necesita y está demandando. Y después de todo lo que me ha dicho, ¿cómo evalúa que la diputada Maya Fernández le haya dado su apoyo a Gabriel Boric, siendo militante del Partido Socialista, un partido que comprometió el apoyo a Jana Proboste después de una primaria, además? Efectivamente, está comprometido ese apoyo, pero es efectivo que Maya, y no es tan sorprendente, porque algo había adelantado en la entrevista, y efectivamente Maya, militante del Partido Socialista, efectivamente hoy día claramente le da su apoyo a Boric. Cierto, pero es una decisión individual, no es la decisión colectiva del Partido Socialista. ¿Hay libertad de acción para que cada militante del Partido Socialista haga lo que quiera, o van a ser sancionados los que, ¿qué cree usted que debiera pasar los que se aparten del compromiso oficial? Mire, a mí me gustaría, y es lo que recibo de mucha gente que trabajó primero por Paula Narváez, y que ahora está apoyando a Jana Proboste, así lo comentaron en la reunión del Comité Central, que tuvimos hace unos días atrás, y ellos comentaban que sí, que están trabajando, por supuesto, con Jana Proboste. Entonces, a mí me gustaría que esa es la respuesta que tenemos que dar institucionalmente, y que ojalá todo, o la gran mayoría del Partido Socialista, así lo exprese. Ahora, de verdad, yo no creo que sean medidas disciplinarias, no creo que eso conduzca nada, aquí son convicciones, no estamos dando chipe libre, por favor, no. Aquí hay un compromiso institucional e invitamos a la militancia a apoyar a Jana por todas estas razones que yo ya he expresado, la gente podrá tener otras más, pero esa es la razón de ser fundamental. No se trata de chipe libre, por supuesto, no creo en las sanciones disciplinarias, no tiene ningún sentido. ¿Y cuánto daño cree que le hace la candidatura a Jana Proboste el hecho que la nieta de Salvador Allende apoye, además, una diputada y militante del Partido Socialista, pero además con una carga simbólica muy importante, apoye a Gabriel Boric y no a Jana Proboste? No, mire, francamente, bueno, es como a la inversa que hacía en Dijeri, ¿y por qué no le va a hacer daño que la hija del presidente Salvador Allende, senador y con una larga trayectoria, apoya a Jana Proboste? No, que si usted apoyara a Gabriel Boric, yo creo que sí habría un gran daño, por eso también sería una carga simbólica muy importante. No, pero yo estoy hablando de Diana Proboste, no, no tiene ningún sentido. Claro, obviamente que a alguna gente le puede llamar la atención, es su decisión, como digo, personal, no institucional, por supuesto que eso tiene un efecto, por supuesto, es indudable lo que usted ha señalado, pero no creo, no exageremos, digamos, aquí la gente va a votar porque, bueno, tiene la convicción en liderazgo de una persona, conoce su trayectoria, ve todas las fuerzas que estén apoyando, quienes son, quienes integran esa coalición o ese pacto y, por supuesto, el programa de la transformación y los compromisos que se puedan adquirir. Ya, o sea, en el fondo usted me está diciendo, el partido de Salvador Allende está con Jana Proboste. No, yo no debo decir, el partido de Salvador Allende, sí, el partido socialista, institucionalmente estamos con Proboste, además estamos. O sea, no es algo masivo, no hay una desafección, usted diría que no hay una desafección masiva por Jana Proboste o dicho en positivo, no hay una tendencia o una cercanía ideológica mayor de las bases socialistas con Gabriel Boric? Hay bases socialistas o hay socialistas que están con Gabriel Boric, yo creo que nadie pretende engañar o no enfrentar la realidad, pero, como le digo, también creo que una mayoría importante del partido está cumpliendo su compromiso institucional y está trabajando por Jana Proboste. Y usted diría que, ideológicamente, ambas opciones están equidistantes, o sea, el partido socialista, ideológicamente, en cercanía, está equidistante del mundo de Jana Proboste y del mundo de Gabriel Boric? ¿No está más cerca de uno que de otro? Mire, lo que pasa es lo siguiente, Mónica. Nosotros somos un pacto nuevo social, somos una coalición de centro-izquierda. El partido socialista es la izquierda dentro de esa coalición. Obviamente el partido democrático este año es el partido de centro. Y está también, como ya dijimos, el PPD, en fin, y los otros partidos. Y entonces, por lo tanto, hay esta confluencia, que eso es muy importante porque se requiere, efectivamente, una importante mayoría. Y eso es lo que puede contar, de verdad, que una candidatura pueda cumplir con su programa si llega a la presidencia. Eso es lo más importante. Y nosotros somos una coalición centro-izquierda. Y el partido socialista, por una parte, es la izquierda de esa coalición. O sea, sí, están en el fondo, como están a la izquierda de la centro-izquierda, en el fondo están equidistantes, diría usted, del proyecto Gabriel Boric y del de Jasna Proboste, ¿o no? Pero lo que puedo decir, Mónica, al final todo esto que está bastante fluido, que todos sabemos, algunos vice-expertos, está muy líquido, como usted quiera llamarlo, pero al final... Muy líquido, sí. Todos nos vamos a encontrar porque, mire, si resultara Jasna Proboste elegida y fuera ella la persona, seguramente va a contar con ese apoyo para poder ser elegida. Si ella resultara en esa mera vuelta. Y a la inversa, digamos. Si fuera Gabriel Boric, obviamente que también va a necesitar esas fuerzas del Partido Socialista y las otras también de centro. O sea, que al final en esto es evidente que va a haber que encorcharse si somos capaces de entender que solo amplias mayorías le pueden dar el sustento, la cohesión necesaria para la gobernabilidad y aplicar ese programa. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto todo esto? Esta unión la hemos visto en la convención constituyente entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, todo esto. Pero la quiero llevar a otros temas. ¿Cómo ve usted la campaña de Jasna Proboste? ¿Cuáles son los aciertos y los desaciertos? ¿Qué cosas hay que mejorar? Mire, yo creo que Jasna fundamentalmente partió tarde. Porque, bueno, usted sabe que nos demoramos bastante tomar la decisión de la consulta y no haber participado en la primaria legal, por supuesto, que afectó muchísimo. No solo en ese momento la candidatura de Paula Narváez, sino que afecta a quienes entran tardíamente, porque además se perdió todo ese periodo previo. Entonces, y el resultado de esa primaria legal que no estuvimos presentes, por supuesto, significó mucha exposición. Entonces, yo creo que ha llegado bastante tarde. Ha sido complejo, digamos, armar esta candidatura en poco tiempo. Todavía nos quedan estos días y todavía nos quedan estos debates que están llevándose a cabo. Y ahí la ciudadanía va a decir, mire, es bien curioso, porque en elecciones pasadas, ustedes lo saben muy bien, porque supongo que todos estos estudios los revisan, a esta altura estaba mucho más definida una elección presidencial. Esto había ocurrido más o menos regularmente. Esta es la primera vez, yo creo, que a menos de dos meses, mucho menos todavía de dos meses, no hay claridad. Hay un porcentaje importante de gente que todavía no ha tomado su decisión. Por lo tanto, esto está muy abierto. Y ya Ana tiene que seguir. Mostrándose como es. Hoy día me tocó verla ahí en un canal, no me acuerdo cuál era, porque fue así a la pasada, por el teléfono que alguien me lo mandó. Fue en televisión, en nuestros primos. Nuestros primos. ¿Era? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, y mostró una faceta que me cayó súper bien, digamos, con mucha ironía, rapidez, en fin, humor. Estuvo muy bien. Y yo creo que es muy auténtica que siga siendo como es Yasma. Eso está muy bien. No es una persona que la libretean, y que le dicen como a otros candidatos por ahí. Estoy hablando fundamentalmente de otro. Ah, que poco menos que estaba en el programa, en el debate que ustedes hicieron. Como que tenía, le habían dicho, esto es repetida. No, Yana en ese sentido tiene un grado de espontaneidad. ¿Quién era ese? ¿Quién era el que repetía? ¿Quién era el que repetía? Yo sentí que, yo sentí, no sé si sentías literal, yo sentí que el candidato Sichel estaba muy amarrado a un libreto, como que no se movía un poco de ahí, y lo sentía incómodo, curioso, pero así lo sentí. Oiga, estuvo bueno ese debate. Viene de cerca la recomendación. A mí me gustó, y aprovecho de felicitarlos, porque la modalidad que hicieron, estupenda, porque realmente es cansador, cuando poco menos que hablan más los periodistas, que los entrevistados cargan las preguntas, y la gente como que se desconcentra. Y aquí realmente dieron la oportunidad que hablaran los candidatos, que interactuaran entre ellos, que se hicieran preguntas. Sí, mérito del equipo nomás. Nosotros somos un detalle, un detalle. Bueno, pero yo le felicito al equipo, entonces. Le mando la felicidad a todo el equipo de CNN Chile y Televisión. Señora, quiero aprovecharla, ya que usted mencionaba, quiero aprovecharla de llevar algo del otro lado. ¿Cómo ve a Sichel y cómo ve a Kast? A ver, Kast yo creo que ha estado sorprendiendo, porque creo que le habla muy bien a la derecha el discurso que la derecha quiere oír y sin matices. Él tiene una forma en la cual se ve muy sereno, muy tranquilo y logra traspasar muy bien el discurso que quiere hacer. Ahora, el discurso en las formas es muy tranquilo, en el fondo es favoroso. O sea, Kast para mí es la persona que quiere bajar impuestos, militarizar a la organía y no sé cuántas cosas más. O sea, no podemos estar en situaciones más diferentes. Pero reconozco que sabe llegarle a la derecha con el discurso que él tiene. Y en ese sentido, ha ido ganando espacio. Se le ve siempre como muy tranquilo en la forma y va logrando penetrar, digamos, a esa derecha que puede sentirse más interpretada, a lo mejor, que Sichel, que este discurso tan independiente, a pesar de haber militado anteriormente o haber pasado por otros partidos, otras coaliciones, por este discurso antipartido, este discurso, digamos, y los errores que ha hecho en tan pocos días, en dos semanas, cometió una serie de errores que le han costado. Y ahí está la prueba que Kast no solo lo alcanzó, sino que lo supera según la última encuesta, con comillas, a pesar de que hay que recibir la encuesta con un cierto grado de precaución. Y quisiera preguntarle también de otro tema. Ah, pero antes, ¿usted cree que es posible que pase Kast y no Sichel a una segunda vuelta? Está lo suficientemente líquido como a no saber, pero si Sichel siguiera haciendo como lo está haciendo hasta ahora, en estas dos últimas semanas, claramente va a quedar atrás. Lo otro, dos cosas para cerrar. Lo primero, ¿cree que Jasna Proboste va a lograr alinear a los senadores a favor del cuarto retiro? A los senadores de la oposición, me refiero, evidentemente. Sí, entiendo, entiendo. Sí, yo creo que en una medida importante, ya estaba conversando sin excidencias, supongo que más calmadamente, más individualmente o más colectivamente. Yo creo que cada bancada está también reflexionando, mirando, pero yo creo que sí, que en general sí. Y hay varias razones que se sustentan, digamos, y se entiende. O sea, ¿cree que sí van a estar los votos de la oposición para el cuarto retiro? Sí, creo que sí. ¿Apoyar el cuarto retiro de alguna manera también es apoyar a Jasna Proboste? Sí, por supuesto, porque ella se manifestó a favor del cuarto retiro y, por lo tanto, y se ha comprometido con el cuarto retiro y, por lo tanto, es apoyar a Jasna Proboste, no cabe ninguna duda. Aunque la medida se ha criticado incluso por expertos del sector de ustedes, por la inflación que genera, porque no pagan impuestos los que más tienen, ¿a pesar de todo ello vale la pena? Efectivamente, mire, Mónica, efectivamente, todos hemos reconocido y nadie niega que es una mala política. Pero lamentablemente, lamentablemente, desde el inicio, desde los famosos primeros 65.000, que tanto saludaba Sitch en este caso, siempre la ayuda llegó tardía, tardía, insuficiente. Y es cierto que logramos, y fue justamente el liderazgo de Jasna Proboste que logró los mínimos comunes, que logró revertir esta situación, que nos pusimos todos detrás de ese liderazgo y logramos que entendiera el gobierno finalmente, pero de una manera muy tardía y ha, es cierto, se ha hecho un enorme esfuerzo y se ha universalizado. Pero quedan sectores afuera importantes. Eso es lo primero que no se puede negar. Lo segundo, claramente, en este país, una gran masa de gente ya no tiene confianza la administradora y sabe que ese sistema que les prometieron que iba a tener una tasa de reemplazo del 70, incluso llegaron a decir del 100%, es una falsedad. La gente sabe la estadística y sabe que, por lo menos, el 80% queda casi con la pensión mínima. Pero, ¿entonces por qué no aprobar un 100% retiro como propone Sitchell? No, porque eso también... ¿Usted apoyaría un quinto o un sexto? Bueno, porque lo que están proponiendo, el proyecto que proponen, lo que conocemos hasta ahora, el proyecto que están proponiendo, por favor, es decir, mire, lo saco, pero lo voy a meter en otro instrumento. Ya. Ok, pero entonces, acláreme... Ya, no le gusta eso, pero acláreme una cosa. ¿Usted apoyaría un quinto, un sexto retiro? No, no, yo creo que ya basta. Creo que... Sí, no nos van a creer, porque así se dijo con el primero, el segundo, el tercero, me pongo en ese caso. Pero, ¿sabe qué más? Yo creo que ya hay que decir basta, porque ahora, en serio, si nosotros vamos a aprobar este retiro, la declaración que tenemos que decir es que este país ya no da más, si no podemos seguir sin un verdadero sistema de seguridad social, donde haya componentes solidarios, donde usted no puede descansar en el individual, donde no puede seguir siendo administrado de la manera como hoy día lo es. Ya. Por lo tanto, tiene que tener ese sistema mixto y con una administración diferente. O sea, usted se compromete a que vota a favor del cuarto retiro, pero que es el retiro final para usted. No va a aprobar ni uno más. Así es. Ya. Y lo último, ahora sí, que si no me van a terminar retirando a mí. Lo último que le quiero preguntar es, sé que no puede pronunciarse porque sería jurado respecto de una eventual acusación constitucional, porque el Senado es jurado. Lo que le quiero preguntar es otra cosa. ¿Cómo ve en general el caso de la minera Dominga y esta cláusula? Esta cláusula. ¿Por qué la Fiscalía podría, según la tercera, abrir una causa nuevamente en contra del presidente Sastián Piñera porque no estuvo el último contrato definitivo a la vista? Lo que quiero preguntarle en general, su opinión en general, sobre cómo ve estas revelaciones que ha hecho la VOT y CIPER en medio de este consorcio internacional de periodistas, cómo ve estas revelaciones como ve la defensa del presidente y si es más allá de cómo vaya a votar usted, si es oportuna una acusación constitucional o usted hubiera preferido, por ejemplo, una comisión investigadora primero? Bueno, yo creo que es bastante grave y lo que acaba de publicar la tercera así lo confirmaría, porque claramente en su momento que tanto dicen que se hizo la investigación, no se tenía ese antecedente. O sea, o no lo incluyeron o el fiscal Guerra simplemente no lo tuvo a la mano. Por lo tanto, hoy día amerita el que se pueda decir que aquí simplemente se ignoró un hecho muy sustantivo que era ni más ni menos la tercera cláusula, que además esa situación es tremenda, porque tener en primera plana al presidente de la República junto a otros líderes mundiales en distintas áreas, francamente, como la gente que no es para felicitarlos precisamente, que son la gente que ha demostrado que sea que ponen los ahorros en paraísos fiscales u otras situaciones, realmente es muy dramático. Y yo me duele mucho además por nuestra institucionalidad medioambiental, francamente. Aquí se requería y nunca he estado de acuerdo con que hayan adelantado la reunión del corema regional, llamémoslo así, y francamente, habiendo recursos pendientes en la Corte Suprema, cuando evidentemente se pudiera haber esperado, claramente, digamos, ni había ninguna información diferente a cómo había sido rechazado la primera vez, francamente, no hay manera hoy día de poder seguir intentando seguir adelante con un proyecto que después de todas estas revelaciones y las últimas aún ya debería estar más que muerto. Sí, ahora, para ser súper justo, desde la moneda se dijo que lo que estaba era un acuerdo y que la cláusula estaba en ese acuerdo y lo que faltaba era el contrato final que replicaba esa misma cláusula solo para poner todos los antecedentes sobre la mesa para cerrar. Usted decía, me duele ver al presidente de la República de Chile cuando sale esta noticia, cuando usted vio la portada de los diarios internacionales y ahí vio al presidente Sastián Piñera en el contexto de esta investigación que aborda los paraísos fiscales, ¿qué le pasó para cerrar? Mire, me tocó ver incluso lo puso otro canal en las declaraciones que hace el presidente, creo que fue el año 2017, me parece, ¿no? Sí, nosotros fuimos. Ah, usted, bueno, bueno, imagínese, ahí dice clarito que son los paraísos fiscales, entonces francamente hay una cantidad de contradicciones de no información, de falta de transparencia que socaba, socaba efectivamente la credibilidad y eso es un daño tremendo como país, como sociedad, por eso es más que lamentable. Senadora Isabel Allende, quiero agradecerle muchísimo, sabemos que tenía una agenda súper ocupada que nos haya dado el tiempo a analizar la actualidad de la contingencia aquí en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias.